¿Cómo vas o qué, mi hermano? Manuel ¿Qué tal? Saludos, también de linaje ¿Qué pasó ahí? Pues aquí andamos, tranqui Con la banda de linaje, viejo Esto es Linaje Águila Y creemos que cada gol une al mundo Gente de linaje, pues hoy estamos de mantelas largos porque estamos en el Club América y hoy es algo muy especial Es un golazo para nosotros, hermano Estamos haciendo una entrevista con Emma Gracias, compadre, por prestarte a estas cosas ¿Golazo como los penales de Emma? Golazo como los penales Y bueno, queremos conocerte un poco La gente se pregunta a veces ¿Cómo son los jugadores o qué pasa? Nosotros también como aficionados Y esta entrevista va hacia eso Sabemos del fútbol Conocemos lo que pasa en los entrenamientos Eso es lo que sale en la prensa Pero pocos conocen a la persona ¿No? Puedo empezar con una pregunta Adelante, adelante, hermano Cuéntanos del niño Emma ¿Cómo eres el pibe? Ese pibe El pibe ¿Si era futbolero desde un inicio? Desde el principio Pero bueno, porque por mi papá Aparte, ahí en el barrio teníamos cancha Ahí a 100 metros Así que de chiquito era ir a verlo a mi papá A jugar las cascaras Como le dicen acá ¿De qué jugaba tu papá? Mi papá jugaba de todo Mi papá jugaba de arquero, de central De 9 porque aparte era grandote así como yo Así que nada, siempre me tocaba ir atrás de él A verlo ahí a las canchas del barrio Y bueno, después me tocó a mí En su momento cuando era niño También de poder participar de una escuelita de fútbol ¿Te la llevaste desde escuela entonces? Sí ¿Cómo fue cuando le dijeron a tus papás Oye, Emma tiene talento ¿Cómo ven? Le hablamos O va a otra escuela O fuerzas básicas Como dicen acá ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿tú te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? Sí, la verdad no me acuerdo mucho Por ahí De esa situación con mi papá O sea Porque a mí Yo estando en la escuelita de fútbol El papá de un compañero Me lleva a un club A un club A probarte No, no, no Ya ir A fuerzas básicas Un club de ahí De Mendoza De Liga Pero en sí es un club Y ahí empecé Me acuerdo que El papá de mi amigo Era el que nos llevaba Porque tenía coche Y teníamos que ir a otro lugar Que no quedaba cerca de casa Entonces iba ¿Era el fresa? ¿Era el fresa por su carro? Sí, sí Siempre hay un fresón Siempre hay un fresón Oye, se vive muy diferente De la pasión futbolera En Argentina Sí, sí Sí, sí Una vez me platicaste Que la reventadera De allá A veces no puede ni salir A veces lo clore Sí, sí Me pasó a mí Bueno, estando en Independiente Que es un club grande también Que bueno A veces te tocaba perder un partido Y no podías salir Ni por tres días a la calle Pero Porque esa pasión Creo que Está bien o está mal Un poco de extrema Yo sí Pasó un poco más A la locura ¿Cómo es el lema Futbolero Pero el que lo está viendo En la televisión O en la tribuna? ¿Cómo lo vives Cuando estás viendo A tu equipo A la selección? No Sí Son momentos Que te pones nervioso Cuando estás viendo Por ahí a tu selección O a tu mismo equipo Es peor todavía ¿En serio? Sí, sí Sí Por ahí hasta Prefiero estar adentro De la cancha Que estar afuera Viendo mi equipo En serio Da más nervio En la tele Sí, sí, sí Sí, sí Me pasa eso Y si desde así Yo hubiera hecho esto O este güey hizo esto Y siempre Siempre Porque afuera es más fácil ¿Viste? Afuera es más fácil De arriba Oye, ¿siempre fuiste defensa? Sí, sí Siempre ¿Nunca pensaste dejar el fútbol? O sea, antes de a lo mejor Ya estar en lo profesional Nunca dijiste No, ya Sí, sí La verdad que sí ¿Por qué? Yo recuerdo cuando tenía Entre 17 y 18 años Yo ya estaba en Guaymallén Un equipo de ascenso Pero te estoy hablando De la quinta división de Argentina ¿Cómo se llamaba? Guaymallén Guaymallén Que ahí estuve prácticamente 10 años De básica a primera Y Y veía muy difícil Las posibilidades De 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 progresar ¿No? De pegar un salto Entonces Tuve esa Esa duda Hasta dejé de ir a entrenar Por un tiempo Porque no Porque no No veía Futuro Te desanimaste Sí, sí Me desanimé Claro Y es que ser futbolista No es cualquier cosa No, no O sea Uno entre cuantos ¿No? Sí ¿Cómo rompiste eso? Del desánimo Me fueron a buscar A mi casa Entrenadores Sí, sí, sí Entrenadores Siempre me fueron a buscar Hasta que quedé Me quedé jugando ahí En Guaymallén Hasta que Todavía no había debutado En Liga, ¿no? Liga local Y Debuté En Liga local Y ya después Me tocó Debutar En lo que es En ese momento Era Argentino B Que es una división de ascenso Y ahí hasta que tuve Logré por ahí Una regularidad Cambio de entrenadores También que me seguían bancando Hasta que Hasta que bueno Me llegó la posibilidad De ir a Godicruz Que Godicruz queda ahí En la misma ciudad En Mendoza Que estaba en primera Ahí ya estaba En primera división Y ahí donde pegué el salto Imagínate De 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 quinta división A primera división Sí Te brincaste muchos procesos Teniendo 21 años Sí Muchísimo Muchísimo La verdad que sí Oye Mar Sé que el fútbol es una Pero cuáles son tus otras pasiones ¿Qué haces cuando no estás entrenando? Cuando no estás Trabajando Vamos Asado Argentino Sí A veces me tiro algo ¿Sí le das al parrillero? Parrillero Más o menos El parrillero estoy iniciando Estoy iniciando ahí ¿Tenemos algunas certificaciones? Me cargan Mis amigos Todos Porque no puede ser que Argentino Argentino Pero Imagínate que me puse a aprender Estando acá ¿A poco? Sí Sí Pero pues ya lo traes en la sangre Era nomás sacarlo Sí Era cuestión de agarrar coraje Nomás Lo iba queriendo Lo iba queriendo ¿Qué más? Mate Sí Leitura Música ¿Qué escucha Emma? ¿Qué escucha Emma? Y cumbia Cumbia ¿Sí? ¿No perreas? ¿No perreas reggaetón? Sí También ahora viste que está a la moda Entonces ¿Para entrenar? En el coche siempre tiene que estar ¿Para entrenar? ¿Reggaetón, cumbia? De todo De todo De todo Sí ¿Películas? ¿Ves películas? Sí Si veo No veo tan No soy tan fanático Pero Porque me cuesta Ponerle a agarrar Ponerle Si es una serie Agarrarle continuidad Sí Pero luego Uno piensa que Oye Pues el futbolista que hace Entrenme ya se va a su casa Ya Ya sabe todas las series De Netflix y todo Pero ¿Qué hubiera sido Por ejemplo Si no hubiera sido futbolista Ahorita que hablábamos un poquito de eso O sea ¿A qué te hubieras dedicado? Siempre me han hecho esa pregunta Y la verdad que Como siempre estuve Desde chico Desde niño ¿Viste? Pero a lo mejor algún negocio De tu papá O del oficio de tu papá Que a lo mejor tú Te hubieras visto en eso ¿No? No, no sé Mira porque mi papá Trabajó siempre De todo ¿Viste? Era como No sé cómo le llaman acá De chambas De chambas De chambas, claro De oficio Así, de muchas cosas Entonces Hasta acá Hasta me tocó a mí A veces Ir a chambear ¿Qué le podemos aprender Como aficionados Al aficionado argentino? ¿Has visto al mexicano? Tal vez le puede aprender esto al argentino Y es difícil Yo me parece que Tendría que ser al revés ¿Qué le enseñaríamos a los argentinos? Y De mostrarle que Verdaderamente el fútbol Es un espectáculo Es un espectáculo Donde Ir a ver un partido Se tendría que Ir a disfrutar Familiar Familiar, ¿no? Con los pibes Y a los argentinos, ¿eh? A entendernos A entendernos A los pibes Oye, ya se hace muy difícil Ir con la familia Imagínate que Yo creo que deben hacer Diez años fácil Que todavía no Se juega sin público visitante O sea, de a poco Lo van metiendo Pero Hasta entre las mismas Entre las mismas aficionados Oye, más Siempre contamos una anécdota De la final del diciembre del 2018 Que nos dijiste Que a ti como jugador Te conmueven O te llegan Las palabras de ánimo Sí Como aficionado, ¿no? Porque a veces creemos Es un jugador Que trae el 19 en la espalda Y ya Pero Emanuel Es un ser humano Con un gran corazón ¿Qué nos puedes contar de eso? No, sí Obviamente Sí sirve esto, ¿no? O sea, el apoyar al jugador Saber que Hay días malos A veces no te levantaste De buenas O lo que sea Pero conocer ese Que también son personas Sí No, obviamente Que uno siente, ¿no? Cuando Le llega mensaje O te cruzas a alguien Por la calle Y te saluda De la mejor manera Y te da su motivación O buenos deseos Sí, sí, sí Y... ¿Eso importa? Sí, obvio que sí Obvio que sí O sea, tú sí vives con eso De decir De escuchar a la gente Porque yo también He sabido que hay jugadoras Que dicen Sabes que yo no quiero saber nada Cuando salgo de aquí Me alejo de todo No escucho medios No veo prensa No veo nada O sea, tú sí convives con esto Trato de equilibrarlo un poco, ¿no? Porque a veces Capaz que Puede Confundirte un poco también, ¿no? De tantos Alagos o Pierdes piso Sí, sí, sí Puedes perder piso Sí, sí, sí Exactamente Igual la otra, ¿no? Y del otro lado también Cuando Obviamente Uno siempre trata De hacer las cosas bien A veces que no salen Y está la Los palitos Que por ahí te tiran Que obviamente Llegan Pero Eso sí De eso Trato de no De no engancharme Claro Y bueno Y vienes del fútbol argentino Entonces Acá no es nada A veces, ¿no? Es más, pues gracias Gracias, hermano Tú sabes Tú sabes Que te hemos puesto Te hemos molestado Durante bastante tiempo Pero Te consideramos un gran amigo Este Y cuando quieras Una parrillada O algo Somos buenísimos Acá estamos Acá estamos Entonces Hagamos Entonces Hagamos ahí Un reto De esta rilla Gracias Vámonos hermano Listo Abrazo Para la banda El linaje Ahí ¿Cómo son por ti? ¿Cómo son por ti? Váinte con cuarto Váinte con cuarto Háinte con cuarto